Reunión entre Maduro y Petro, Lula y Anglo agendada para hoy. Una fuente diplomática de alto nivel le confirmó a la silla vacía que el grupo de tres países de izquierda latinoamericana tiene la reunión virtual agendada para esta tarde. La fuente pidió reserva de su nombre para adelantar detalles que aún no son públicos. Hace una semana los tres presidentes de Colombia, Brasil y México hicieron un llamado en bloque a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de abordación. Según un comunicado conjunto sobre la situación política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. La reunión de hoy sería el primer encuentro entre este bloque de países que se ha convertido en el principal mecanismo de negociación internacional en la crisis venezolana con Nicolás Maduro. Ayer un portavoz de la Cancillería estadounidense firmó que está en contacto permanente con este bloque como un puente. Pedir una negociación para una transición pacífica de regreso a las normas democráticas. ¿Qué se discutirá en la reunión? Según la fuente diplomática involucrada en el tema de Venezuela en la reunión, se reiterará el llamado a mostrar las actas y llevar a cabo un escrutinio verificable en elecciones, en las que el CNI. La autoridad electoral venezolana ya dio como presidente a Nicolás Maduro. Además, los presidentes latinoamericanos pondrá sobre la mesa el tema de los cientos de detenidos durante las protestas de la oposición, que han sido reprimidas violentamente por el chavismo. Gracias. Gracias.